Hola de nuevo, hoy vamos a ver un tema que, bueno ya vimos el video, si no lo has visto puedes ir a mi canal, tengo aquí un enlace en la descripción para ir a verlo ¿Cómo germinar picantes? ¿Bien? Yo mostré tres métodos en mi video pasado de cómo germinar los picantes, cómo inducirlos a la creminación Bueno, de esos tres métodos que mostré, dos requieren de este paso Así que si tú aplicaste alguno de esos dos, bueno, vamos a continuar Bien, han pasado un poquito más de 12 horas desde que pusimos a remojo las semillas y bueno, la mayoría ya se ha hundido, podemos ver algunas que aún siguen flotando y es porque esas semillas, bueno, ya no sirven y están huecas entonces con esto podemos apreciar claramente la diferencia Para esas semillas que vemos que han flotado y que no se han hundido bueno, como sembramos dos para asegurar una creminación del 50% por lo menos vamos a tomar otra semilla si es que nada más nos ha flotado una de las dos si pusimos tres y se han hundido dos al fondo y una arriba no hay ningún problema, ¿vale? vale perfectamente, las sembramos a esas dos aquí está lo que les digo podemos ver cómo se han hundido al fondo casi todas, aquí está una de las que no se ha ido al fondo probemos que de las nueve variedades todas se han hundido al fondo sin ningún problema así que bueno, vamos a continuar para este proceso he comprado un sustrato para mostrales que yo recomiendo bastante muchas veces hay contradicciones por el tipo de sustrato que utilizamos pero este es uno bastante completo sería mejor si fuera hecho aquí en México pero bueno, lamentablemente no hay esa cultura como para hacer este tipo de cosas tenemos otro tipo de sustratos que son que sirven más para cuando las plantas ya estén más grandes pero para germinación, bueno, este tipo de sustratos es el ideal que bueno, ¿de qué está compuesto? es una mezcla de perlita, de filmos, de agentes humectantes para mantener una humedad y una descomposición de la materia orgánica al igual que contiene alimento para las plantas durante más o menos un mes, dos meses que es lo que van a necesitar hasta que sean trasplantadas, ¿bien? entonces, el sustrato se ha compuesto básicamente de eso ahora les voy a mostrar bien lo que está hecho bien, más cerca para que puedan apreciarlo bien, vean vamos a ver que es un sustrato bastante suave es esponjoso y como les digo, tiene bastante areación gracias a estas pequeñas piedritas blancas que se llaman perlita que bueno, básicamente lo que hacen es mantener la humedad y distribuirla perfectamente por todo el sustrato así no hay manchones de sequedad, ¿vale? entonces, es por eso que este sustrato lo recomiendo muchísimo es un poquito caro a comparación de otros pero la verdad es que es muy muy bueno, ¿ok? entonces ahora vamos a comenzar con el procedimiento perfecto, una duda también muy común que tenemos es a la hora de sembrar es ¿qué vamos a utilizar? bien, tenemos la opción de sembrar en macetas u otra muy común que es bandeja este método también se ha hecho muy popular últimamente aunque hay diferentes tamaños de bandejas diferentes materiales, diferentes tamaños bueno, las bandejas que yo utilizo son estas bandejas reutilizables por decirles de alguna manera que son de plástico un tanto rígido no tan suave pero igualmente que podemos observar que se puede que es maleable, ¿ok? yo tengo, yo utilizo dos tamaños de macetas dependiendo de las variedades o de lo que vaya a sembrar si voy a sembrar plantas de semillas muy pequeñas normalmente utilizo estas bandejas hay otras que son aún más pequeñas pero de estas ya no tengo que son nada más como unos suyos, son como ellitos, ¿ok? y estas otras que son un poco más grandes como puedes ver que ya están un poco viejitas pero igualmente sirven bastante por eso es un plástico y duran un montón de verdad este, que bueno, los tamaños, como les comento, varían yo tengo estos dos tamaños de bandejas y me han ido bastante bien pero, por ahora por experiencia propia prefiero hacerlo en macetas individuales ¿por qué? cuando tú siembras muchas semillas en una bandeja yo no siembro muchas semillas de una sola variedad en una sola bandeja yo siembro varias semillas de diferentes variedades en una sola bandeja por lo cual, la germinación es muy, muy, muy diversa entonces, mientras yo saque unas al sol otras apenas van a ir germinando y este es el problema de que no las puede estar teniendo todo el día y entonces, las semillas que apenas se van a germinar que se secó el sustrato ya no germinan y las que estaban más grandes continúan creciendo y solamente de 10 semillas me germinaron 3 por lo cual, prefiero hacerlo individualmente y bueno, obviamente para esto vamos a ocupar algo que son, en mi caso yo tengo estas pequeñas banditas que compré que igualmente ustedes las pueden buscar por internet en Amazon, en Mercado Libre, en la tienda que quieran o hacerlas ustedes manualmente simplemente tomen un vaso de plástico como un vaso de yogur de los que ya no ocupen de los que ya no necesiten y bueno, cortenlos en esta forma que es básicamente una tira y con un piquito y simplemente con un lápiz, plumón, lo que sea le ponen el nombre de la variedad y se lo ponen entonces vamos a pasar a sembrar ahora sí nuestras variedades que ya están listas para sembrarse bien, si ustedes van a hacer este proceso en una superficie dentro de su casa como yo lo estoy haciendo procuren tener algo que no permita que la tierra esté cayendo en donde comen en donde normalmente están haciendo cosas o donde hay alimentos ya que bueno, no es higiénico pero en cambio si lo están haciendo en la parte de afuera bueno, perfectamente lo pueden hacer si en eso estoy, yo lo estoy haciendo para no ensuciar aquí la vaga cuando yo estoy haciendo este proceso pero bueno, como les comenté es eso tengan cuidado y utilicen algo para evitar tener tierra en donde no deba dar tierra bien, vamos a tomar nuestra maceta en este caso yo estoy utilizando una maceta pequeña ¿qué es lo que quiero hacer? yo quiero tener un poquito más controladas las plantas perfectamente podría sembrarlas en una de estas y directamente de aquí pasarlas a la maceta definitiva pero eso es lo que no quiero yo quisiera pasarla de esta a otra un poco más grande y después ya pasarlas solo directo para mantenerlas un poco más controladas en cuanto a su crecimiento ya que no estoy todo el día en casa y entonces se me van a, se me podrían ir de las manos y me debería más que ya verlas muy grandes y que se mueran, ¿vale? entonces yo voy a empezar a utilizar estas macetas un poco más pequeñas como pueden ver tienen el tamaño de cualquier vasito de yogur ustedes igualmente como comenté en el video pasado pueden utilizar simplemente algo muy importante tiene que tener drenaje no las podemos hacer así al que no tenga drenaje y al que no tenga drenaje y al que no tenga drenaje pues van a podrir entonces hay que procurar que tengan un buen drenaje para ello también igualmente podemos conseguir perlita y la mezclamos con nuestro resultado perfectamente no es cara es muy fácil de conseguir así que bueno continuamos con nuestra vamos a llenar y bueno vamos a aplicar un poquito de presión nada más para que se siente bien la tierra que hay un poquito no hay que apelmazar mucho este igualmente no se apelmaza no se comprime mucho por sus componentes pero igualmente porque los sustos están compuestos de tierra negra con unos de los briscos así tienen que compactarse mucho de por sí con el agua entonces aplicando presión no se puede, ¿vale? entonces aquí así lo vamos a hacer y ahora vamos a regar para que toda esta tierra se compacte este ya viene un poco húmedo desde el envase pero igualmente necesita húmedo para la semilla y bueno vamos a regar con nuestra regadera casera que es un poco más sencilla muy económica de hacer muy fácil si no sabes cómo hacerla que muchas otras personas que se dedican a esto ya han mostrado pero a lo mejor tú no lo has visto bueno, te voy a dejar aquí un cuadrito en el que das clic y puedes ir a ver cómo hacerla es bastante fácil podemos ver que es una botella unos oíditos y sirve bastante bien para este proceso que es llenar las macetas ahora lo que vamos a hacer es esperar a que el agua empiece a escurrir por aquí abajo para saber que todo el sustrato está completamente húmedo ya que bueno la semilla requiere bastante humedad para germinar pero no hay que pasarnos que ahí tiene que tener un punto intermedio para evitar la pudrición de la semilla con las nuestras semillas en este caso es la variedad de la cruza de Naglag porque tenía escorpión la generación 4 vemos que esta semilla se hundió a las dos vamos a colocarlas justo en el centro no las dos juntas una encima de la otra vamos a colocarlas un poquito separadas para que las dos si germinan las dos no se junten y sea más difícil que se separas una se va a laña a la otra entonces vamos a ponerlas con un poquito de separación y cubrimos con un poco de sustrato ya comenté en el video anterior igualmente que es alrededor de un centímetro y medio de lo que deben detener de profundidad igualmente tienen detener esa profundidad para que la semilla se pueda quedar en el sustrato en el momento de que salga la planta y no salga con la semilla cautiva que es algo que nos pasa bastante a muchos que es eso que sale con la semilla todavía y tienden a morir normalmente no sobreviven hay métodos que se están a mantenerla húmeda durante bastante tiempo y después al final con unas pinzitas o un corta uñas con cuidado y la quitando por eso ya es más complicado entonces para evitar eso hay que tener un poquito de peso para que pueda soltarse de la semilla cuando vaya a salir lo que hace la planta es al germinar hacia esto entonces el sustrato va a sustentar la semilla y va a poder soltar en cambio si no tiene nada encima lo único que va a hacer va a ser esto la semilla va a salir entonces bien perfecto una vez que tenemos ya nuestra variedad sembrada vamos a tomar como comenté en este caso yo tengo estas banditas que ustedes las pueden hacer en casa yo las compré porque vi que estaban muy muy baratas y entonces vamos a poner la variedad entonces bien una vez que ya tengamos identificada la variedad simplemente la vamos a colocar y perfecto ya tenemos trasplantadas nuestros picantes y bueno este proceso es igualmente para este método que es el de remojo de la semilla o igualmente otro que se ha hecho bastante famoso en mi canal que es el germinar el meterlas en una infusión de una semilla que esto ayuda a ablandar las semillas yo no lo he hecho porque estas variedades no lo requieren tanto pero igualmente si tú no quieres esperar tanto quieres celebrar uno o dos días el proceso o son variedades silvestres como yo comenté que son muy muy difíciles de germinar bueno puedes aplicar este método que igualmente estoy dejando ahí con un cuadrito no puedes ir a verlo probablemente ya lo hayas visto y si no puedes ir a verlo y vas a verlo y también es perfecto para el método de la servilleta que es este que bueno las semillas simplemente las vamos a poner en medio de dos servilletas como podemos ver aquí están estas tres aquí y después y después de que ya hayan pasado el tiempo necesario en este método bueno igualmente las vamos a tener que trasplantar de esta manera así que bueno esto ha sido todo por el video de hoy ojalá te haya gustado y sobre todo te haya servido no olvides dar like compartirte suscribirte y seguirme en mis redes sociales que te las estaré dejando aquí mismo y bueno nos vemos en el siguiente video hasta la próxima chau